Listo. Empezamos, chicos, nuestra clase de hoy. Vamos hoy a trabajar. Vamos a empezar con el cuestionario para irlo desarrollando en la clase para su evaluación quimestral. Ponga la fecha de hoy en el cuaderno, tenga la bondad. Y de título, cuestionario para la evaluación del primer quimestre. En el cuadernito, por favor. Cuestionario para la evaluación del primer quimestre. Ya estamos listos con la fecha y el título en el cuaderno. Ponga la manito digital para saber que ya podemos empezar el trabajo. Ok, Ángel, ya está listo. Karen, Santiago, Adriana. Adrián, perdón. Pablo. Matías también. Muy bien. Darling también. Ok, Dorian, ¿estás listo? Muy bien. Voy a compartirle el siguiente archivo. Bien, aquí tenemos la, tenemos una frase motivadora, chicos y chicas. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. ¿Sí? Esiodo. Vamos con la pregunta número uno, por favor. ¿Qué desarrollaron las culturas americanas anteriores a la llegada de Cristóbal Colón? Es la primera pregunta. Escriba la pregunta y ya la vamos a ir contestando. Vamos con las actuaciones en clase. Vamos con las actuaciones en clase. Vamos con las actuaciones en clase. Gracias. Bien, es una pregunta de la primera unidad, chicos. ¿Qué culturas desarrollaron las... ¿Qué desarrollaron las culturas americanas anteriores a la llegada de Cristóbal Colón? ¿Qué culturas... Primero vamos a recordar ¿Qué culturas anteriores a la llegada de Cristóbal Colón encontramos a lo largo de América Central, chicos? Los mayas, los aztecas. Mayas. Los olmecas. Olmecas, muy bien. Por supuesto. Y estas culturas que Cristian nos acaba de recordar. A ver, Cristian, déjame registrarte tu profesión en clase. ¿Sí? ¿Qué desarrollaron? ¿Qué desarrollaron? Una escritura figurativa. Distintas formas de escritura. Eso, unas distintas formas de escritura. Aquí vamos a ir viendo qué tipo de escritura desarrollaron ellos, ¿sí? Conteste, por favor, la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué desarrollaron? ¿Qué desarrollaron distintas formas de escritura? Conteste la primera pregunta, por favor. Gracias. 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 Ya puedo pasar a la pregunta número dos. Ponga la manito digital para saber cuántos estudiantes ya han completado la pregunta número uno. Son 27. Son ustedes 27 estudiantes. Pero alguien me está faltando. ¿Quién era? La voy a revisar. Ah, ya. No estaba faltando Axel. 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 No Axel, Brian Piedra era. Brian Piedra. Vamos. Son 26. Son 26 en este momento. Ustedes solo han levantado 11 estudiantes la mano. Los demás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los 6? 21. ¿Faltan 5? 22. 22. 22. 22. 23. 25. 28, 25. 25. corresponda. Aquí tenemos cuatro enunciados, ¿sí? Vamos a ir contestando a cada uno de ellos verdadero o falso. Hugo, ya empezamos la número dos. Vamos con la número dos, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir cada uno de ellos y entre paréntesis vamos a poner F o B, ¿sí? No vayas, no tiene que hacer el cuadro que tengo aquí. Usted escribe la primer, el primer enunciado y entre paréntesis pone B o F, pero le cambia de color, ¿sí? Para que sepa que ya tiene la respuesta. Eso sí puede hacer. Ismael, ¿ya tienes la pregunta uno contestada? Sí o no, Ismael. Ok, vamos entonces con la pregunta número dos. Aquí tenemos cuatro enunciados. Vamos a escribir cada uno de ellos y vamos a ir poniendo, escribiendo entre paréntesis B o F, según la respuesta que sea, ¿sí? Vamos con el primero. Mayas, ya nos recordó aquellas culturas anteriores a la llegada de Colón, ¿sí? Exactamente, pues, en Centroamérica, ¿no? Tenemos a la cultura de los mayas, toltecas y aztecas, que ellos desarrollaron una escritura figurativa. ¿Esto será verdadero o falso? ¿Quién responde? Verdadero. Verdadero. ¿Qué estudiante? Erazo. Erazo, por supuesto, ¿cierto? Empezaron, ellos desarrollaron una escritura a base de figuras, a base de pictogramas. Entonces, esto es verdadero. Vamos a escribir cada uno de ellos y entre paréntesis y la respuesta, ¿verdadero o falso? Dorian, si estás trabajando en el cuaderno, porque luego yo le voy a tomar la foto a su trabajo. Así que vamos trabajando. El siguiente enunciado, ¿en la época Olmeca aparecen elementos gráficos con formas diversas, sin cambios en las civilizaciones mixtecas, mayas, zapotecas y aztecas? ¿Esto será verdadero o falso? Falso. ¿Qué estudiante? Lo soy ya. Ok. Sí, recuerde que ya los mayas, toltecas y aztecas desarrollaron una escritura figurativa, ¿sí? Y dentro de estas civilizaciones tenemos a los mixtecas, tenemos, encontramos otra vez a los mayas, a los zapotecas y aztecas, que son parte de estas civilizaciones, ¿sí? ¿Será que ellos no desarrollaron este tipo de elementos gráficos? O sí, o sí, o sí lo hicieron, chicos. Si estamos diciendo que sí, que desarrollaron una escritura figurativa. ¿Qué dicen ustedes? Nicolás nos dice que es falso. ¿Los demás chicos? ¿Los demás chicos? Gracias. Gracias. En la época Olmeca aparecen elementos gráficos con formas diversas, sin cambios en las civilizaciones mixteca, mayas, zapotecas y aztecas. Entonces, ahora sí, analicemos, ¿será que esto es verdadero o falso? ¿Es verdadero? Es verdadero, por supuesto. Aquí nos está dando la respuesta. Dice, con formas diversas, sin cambios, no hubo cambios. Continuaron ellos con esta escritura figurativa. Vamos con el tercer enunciado. ¿Qué estudiante fue? ¿Qué estudiante nos ayudó a este momento? Díaz. Los manuscritos llamados pictográficos o pictóricos son cuadros textos donde cada figura tiene un significado. ¿Esto será verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero, supuesto. Sí, cada figura pues tiene un significado. Y el cuarto enunciado, los recipientes de cerámica servían para transmitir textos míticos, históricos y religiosos. Recuerden que ellos escribían en este tipo de recipientes de cerámica. Si lo hacían, entonces ellos escribían, realizaban este tipo de escritura de tal manera que quedara pues para la posteridad, ¿no es cierto? Como evidencia de su escritura. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué estudiante? Irón. Vamos, vamos, vamos. 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 Díqueme si ya puedo dejar de compartir, por favor. Por favor, la pregunta número dos. Ponga la manito digital para saber que ya puedo continuar. Son ustedes veintiséis estudiantes de este momento y solo han levantado la manito quince. ¿Qué pasó con los demás? Veinte, muy bien. Ya solo nos faltarían cinco estudiantes. Cinco porque veintiuno ya han levantado la mano. Vamos con los cinco estudiantes. ¿Qué faltan? ¿Qué pasó? Creo que la mayoría ya estamos con la pregunta número dos. Vamos con la número tres. Vamos con la número tres, por favor. Complete el enunciado con las palabras de los recuadros. Vamos a completar, por favor. Primero ayúdenme a completar y luego escribe. Tenemos aquí cuatro tarjetitas que nos van a ayudar a completar este enunciado. Constituyen. Constituyen códices, conoce y libros. Ayúdenme, por favor. Los cuadros textos. ¿Qué? ¿Cuál será la palabra que? ¿Cuál será la palabra que de que debo debo constituyendo en este espacio? Los primeros americanos celos también. ¿Cómo? A ver, vamos, ayúdenme a completar. Los cuadros textos que constituyen los primeros libros americanos. Los primeros. ¿El espacio? ¿Qué tengo? ¿Qué palabra? Libros americanos. Celos. ¿Conoce también cómo? Códices. 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 Ok, muy bien. Vamos a completar entonces. Usted no haga el cuadro. Lo que tiene que hacer es escribir y la palabra con la que va a completar, cámbiale de color, por favor. Opsi. 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 Vamos. Le cambia de color. Usted. 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 Recuerde que los cuadros textos, perdón, que los códices eran aquellos cuadros textos, ¿sí? De los mayas y los aztecas. En el cual ellos escribían su escritura figurativa. Ay, sí, está bien. Sí, ya. Complete, por favor, la número tres. Y me pone la manito digital para saber que usted ya tiene la pregunta número tres contestada. Recuerde que las palabras con las que usted está completando tiene que tener, tiene que usted escribirla de otro color, de tal manera que sepa cuáles son aquellas palabras que usted, con las que usted completó. Vamos. ¿Estás ya listo, Dorian? Muy bien. Once participantes, doce de veintiséis. Vamos los demás estudiantes. Quince, diecisiete. Vamos. Completemos, por favor. Gracias. A ver, ¿cuántos? Veinte, vamos, faltan seis estudiantes, complete la número tres, complete por favor la número tres. Ok, veintiuno, faltan seis, faltan cinco. ¿Qué pasó con los cinco estudiantes? Ponga la manito digital si ya tiene la número tres. Veintidós, faltan cuatro, faltan tres, vamos chicos. Ok, ya prácticamente estamos completos. Bueno, como le dije al principio de la clase, vamos a ir desarrollando cada una de las preguntas en la clase. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar en el cuestionario, ¿sí? Hasta la pregunta número tres. En la siguiente clase avanzaremos. Bien, usted tiene que hacer el siguiente trabajo, chicos. Abra su libro en la página ochenta y siete, por favor. Abra su libro en la página ochenta y siete. Bien, el nuevo tema es que tenemos que revisar es acerca de la entrevista. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a encontrar usted en Educai creada la tarea de esta página ochenta y siete. Usted va a ver un video que va a estar adjunto y luego usted va a ir contestando cada estas tres actividades. ¿Qué otras preguntas formularía si fuera la entrevistadora? Usted después de ver el video, usted escribe en cada uno de los ítems qué preguntas le gustaría formular si usted fuera la entrevistadora observando ese gráfico. ¿Qué preguntas le gustaría hacer si usted fuera usted y realizara una entrevista? ¿Qué preguntas cree usted que realizarían los visitantes para conocer más de nuestro país? ¿Sí? Entonces, observando el gráfico, usted se pone en el papel de entrevistadora y qué preguntas haría y luego se pone en el papel de entrevistada y qué preguntas como visitante realizaría usted. En la actividad número cinco, ¿es posible entrevistar a una persona con diferentes objetivos? Descubre el objetivo de las siguientes entrevistas a partir del tipo de preguntas expuestas. Perfil profesional, perfil personal y familiar y opiniones. Aquí tenemos un cuadro donde vamos a encontrar en cada uno de estos espacios tres preguntas. De acuerdo a las preguntas, usted descubre el objetivo. Recuerde que un objetivo se escribe en infinitivo, ar, er, ir. Solo tiene que escribir un objetivo de acuerdo a las preguntas que están ahí. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de las preguntas del primer recuadro, de las preguntas del segundo recuadro, de las preguntas del tercer recuadro? ¿Sí? Recuerde que un verbo en infinitivo puede terminar en ar, en er o en ir. Entonces, usted adjunta esta página 87 en la tarea que va a encontrar. ¿Está entendido, chicos? ¿Está entendido el trabajo? En el texto tiene que trabajar. Y las preguntas las continuamos en la siguiente clase. Indíqueme lo que acaba de trabajar este momento para tomarle la foto, por favor. Tenga la bondad de indicarme. Si no me indica, significa que no trabajó. Vamos, indíqueme, por favor, en la cámara. A ver, déjeme ver cuántos chicos sí trabajaron y cuántos no. Dorian no me indica. Y en tu cámara. Ok, a la cuenta de tres. Brian tampoco me está indicando. A la cuenta de tres. Tres. Listo. Gracias, chicos. Que tengan un excelente día. Ingresen a IDUCA y van a encontrar la tarea que usted realizará en su libro. Un buen día.